Hola, te saluda Oscar Moreno de AulaWebMaster.net Aquí terminándome de comer una mandarina Y bueno, en este video quiero compartirte Cómo crear una página de negocio en Facebook Esta interfaz está cambiando constantemente Así es que no te sorprenda si mañana mismo O en unas horas ya ves que esto ya no es lo mismo O sea que entras, quieres ver exactamente lo mismo que yo estoy viendo Que te estoy mostrando aquí en mi escritorio Ya no lo estás viendo Entonces no te sorprendas por eso Recuerda que esto está cambiando constantemente La interfaz cambia Y tú debes de tener como que una noción de por dónde ir Además todo esto, todos estos cambios Son para bien Sí, son positivos Porque de cierta manera va siendo cada vez más intuitivo Y cada vez más sencillo Entonces, simplemente es que estando En tu Facebook Puedes crear páginas Mira, aquí tengo del lado izquierdo Una opción en el menú vertical del lado izquierdo Que se llama páginas Ok, si me voy ahí Aquí me aparecerán las páginas que yo sigo ¿De acuerdo? Y luego Aquí tengo otra opción Que se llama tus páginas Perdón que la mandarina la verdad sí está muy rica Y otra opción que se llama crear tu página Entonces, hay que dar clic en la opción crear tu página Ahora, hay otra Hay otro lugar desde donde yo puedo irme a crear la página Sí Aquí del lado izquierdo Como si fueras a cerrar sesión en la computadora Y luego Aquí hay una opción que dice crear páginas ¿Sale? Ok, mira Y aquí me dice Create page has moved Bueno, la verdad es que yo no sé pronunciar bien el inglés Pero me dice que la creación de páginas se ha movido Sí, se ha movido De hecho, esto yo lo paso por alto Porque ya estaba tan acostumbrado Ya estoy tan acostumbrado A cómo estaba antes Facebook Con sus botones Que ahora Ignoro mucho este botón de crear ¿Sale? Este botón de crear está aquí precisamente para eso Para que de una manera sencilla Al hacer clic en crear Me dé las opciones que yo estoy buscando Si quiero crear un anuncio Ya no me tengo que ir al administrador de anuncios Para crear mi anuncio Y comenzar desde ahí Sino que directamente Aquí está el botón Para crear mi anuncio Para crear un grupo Un evento Etcétera Entonces Aquí está directamente el botoncito de crear Botón de crear Y luego tenemos la opción de página Me voy a ir a página Ok Voy a hacer una pequeña pausa Aquí Ya volví Ya volví Ya volví Fue una pausa Este Pequeñita Y aquí Este Facebook Antes tenía Como seis opciones diferentes ¿Sale? Ahora estas mismas opciones Están aquí Pero ahora te dice Facebook Es Lo que tú quieres ¿Es un negocio? ¿Una marca? ¿O vas a crear una comunidad? ¿O eres una figura pública? Entonces yo voy a crear un negocio O marca Hay que asignar Un nombre a tu página ¿Sale? Es lo primero que hay que hacer Si tú Este Vas a crear una comunidad O eres una Una figura pública Entonces hay que dar clic aquí En este lado ¿Cuál es la diferencia? Bueno Vamos a ver cuál es la diferencia Lo más seguro es que la diferencia Va a estar Ya estoy escupiendo aquí mi computadora Va a estar en Comunidad o figura pública Mira aquí En comunidad o figura pública Me pide Este Dirección Número de teléfono Vamos a ver si Aquí en negocio O marca También me pide Esa opción Ok Mira La diferencia Va a estar en las categorías ¿Sale? Por ejemplo ¿Qué categorías tenemos aquí? Taller de reparación de automóviles Este Indumentaria y accesorios Cajero automático Alimentos y bebidas Medicina y salud Deportes y recreación Servicio público Etcétera Ahora aquí Fíjate Acá también me pide Me pide todos esos datos ¿Sale? Y acá De este lado De este lado Hay otro tipo de categorías ¿Sale? Relacionadas Más A una comunidad Y a una figura Pública Obviamente Entonces ¿Qué es lo que puede diferenciar esto? Bueno Es muy sencillo Por ejemplo Si tú vas a vender Si tú vas a crear Un Vas a vender tus hamburguesas Pues lo más conveniente Es que tú Te vayas Por negocio O marca ¿Sale? Si tú vas a vender zapatos También lo más conveniente Es que te vayas Por negocio O marca Si tú quieres Si tú te dedicas A la música Y quieres Este Comenzar a promocionar Tu música Pues lo más conveniente Es que lo hagas A través de comunidad O figura pública ¿Sale? Entonces Esa sería La diferencia Negocio O marca Está como más relacionado Para negocios Locales ¿Sale? Negocios físicos Negocios locales No necesariamente Digo Yo no voy a crear esta página Para un negocio físico Sino para un negocio Online Y también lo puedes hacer Para un negocio online ¿De acuerdo? Entonces voy a irme para acá Y le voy a dar un nombre A la página Esto Es un ejemplo ¿Sale? Esto es un ejemplo De un negocio online Le voy a poner Test Test online Y vamos a ponerle Arte y ocio Vamos a ponerle Sitio web Si me permite Sitio web Le voy a poner Sitio web Salud y bienestar ¿Sale? Y le voy a poner Tienda online Le voy a poner así Tienda online Continuar Cuando tú haces Click en continuar Estás Aceptando Las políticas Las políticas De Facebook ¿Sale? Las políticas De privacidad Las políticas Estás aceptando Sus reglas Las reglas De Facebook ¿De acuerdo? Entonces el siguiente paso Es subir una foto De perfil Para eso no te tienes Que quebrar la cabeza Yo te recomiendo Que uses Canva.com Canva.com Es un Es una Aplicación Este De escritorio Que te puede ayudar A crear una Una Un cover de Facebook Una imagen de portada Muy bonita Por ejemplo Aquí está Luego la opción Se llama Facebook cover Si le doy click ahí Me lleva A una página así Y aquí Puedes ver Diferentes modelos ¿Sí? Diferentes modelos Que puedes elegir Para tu portada De Facebook Por ejemplo Voy a poner este Imagen De ejemplo Esta es Mi tienda Online ¿Sale? Entonces Solamente Pues es como Ejemplo Y para descargarla Aquí hay un botoncito El botoncito Que ya conocemos Para descarga Que es la flechita Apuntando hacia abajo Le voy a dar click La voy a descargar En png La puedo descargar En jpg La puedo descargar En pdf Pero bueno En pdf No me sirve para No me sirve para Mi portada ¿Verdad? Entonces Voy a descargar Mi portada Parece que ya se descargó Aquí No Todavía no Se está preparando Mi diseño Listo Ya se descargó Mi diseño Entonces Ahora si Voy a subir Mi foto Y ahora Voy a subir Una foto De perfil Ahora me va a pedir Una foto De perfil ¿Sale? Paso 2 de 2 Una foto De portada No me la está Aceptando O tal vez Ah ok Me equivoqué La primer foto Era la foto De perfil Disculpa La primer foto Era una foto De perfil ¿Sale? Aquí en agregar Una foto De portada Voy a subir Foto Voy a subir Nuevamente La foto No sé Ahí está Ahora si Ya me la dejo Entonces Voy a cambiar La foto De perfil Para la foto De perfil Lo ideal Es una imagen Cuadrada Mira Voy a elegir Esta que dice Social media Que es de 800 por 800 píxeles Y voy a elegir Algo Algo Este Sencillo ¿Sale? Algo sencillito Algo que no Tenga tanto Porque la La imagen De perfil La imagen De perfil Entre Menos Cosas Tenga Mejor Porque como Es una Imagen Pequeña Lo ideal Es que sea Como que El logotipo De tu marca Que no le metas Teléfonos No le metas Muchos textos Que sea de Preferencia El logo De tu marca Que sea Poco Que con poco Puedas decir Mucho ¿Sale? Entonces Por ejemplo Yo voy a usar Este Digo Este tiene Mucho texto Pero Se lo voy a Quitar Porque no No nos sirve Tener mucho Texto La verdad En esa En esa Imagen De nuestra Página ¿Recuerda? Entonces Aquí en esta Imagen La imagen De perfil Menos Es más Sale Por ejemplo Mira que fácil Es crear Con Canva Digo No me pagan Comisión Por Por promocionar Esto Realmente No La recomiendo Porque yo tengo Muchos años Usándola Y te ayuda A crear Cosas Muy padres Y de una Manera Muy sencilla Y gratis Obviamente Tiene sus opciones De pago Y tú te puedes Suscribir De manera Mensual Para tener Este acceso A elementos Este pro Y puedes Incluso Comprar Imágenes Por ejemplo Hay plantillas Que no son Gratuitas Mira todas Estas que pasé Dicen free 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 Todas son Gratis Pero hay un Punto En el que Hay unas Que están De pago ¿Sale? Están de pago Y te cuestan Nada más Y nada menos Que un dólar O sea También Es una Es una Aplicación Muy accesible Muy muy accesible Mira por ejemplo Voy a descargar De una vez Esta La voy a poner Aquí Bueno Descargar BNG La descargo Y a ver Si encuentro Ahorita Ya se me descargó La voy a subir Subir foto Aquí está Mira Mira a ver Si encuentro Una que sea De pago Esas de pago Por lo regular Mira Esta no dice Nada Esta Es de pago Porque tiene Una imagen Que Este Que si yo Quiero descargar Esta Mira por ejemplo Lo voy a poner aquí Que nada más Quiero descargar La 2 Y me va a cobrar Un dólar Sale Aquí está Bueno No es un tutorial De Canva Pero Quería mostrarte Esa opción Entonces Recuerda Canva Te puede ayudar A crear tus imágenes De portada Y de perfil De una manera Muy sencilla Y Este Sin que pierda Este Mejor dicho Que tengas Un poquito de calidad Si Más calidad En tu En tu En tus imágenes Y si vas comenzando Para que no tengas Que pagar Un diseñador Sale Aquí Puedes recortar Tu imagen La voy a dejar así Se muestre toda La guardo Y Se me va a actualizar La página Para que ya se vea Con La nueva imagen De perfil Ahí está Sale Ahí está Aquí está La foto de perfil Esta foto de perfil Este La voy a eliminar Como se elimina Una foto Aquí Creo que es aquí En estos 3 puntitos No No es en esos 3 puntitos Aquí en editar No Tampoco es en editar No me deja Foto de perfil No es esa Bueno Parece que no me No veo aquí ahorita La opción De eliminar Esta foto De perfil Editar publicación Cancelar Bueno Ok Ok Entonces Viste Cómo se Cómo se crea Una página Y desde dónde Ahora Algo bien importante Es que Te vayas a información ¿Sale? Información Y aquí en información Llenes Toda La mayor cantidad De información Posible ¿Sale? La mayor cantidad De información posible Si tú Puedes Tienes una fecha De inicio Pon aquí La fecha De inicio Si tienes Un número De teléfono Coloca tu número De teléfono Coloca tu correo Electrónico Ingresa el sitio web Si es que lo tienes Ingresa toda la información Que puedas Importante también Que configures Tu botón de llamada La acción ¿Sí? Mira las opciones Que tienen Hacer una reserva Por ejemplo aquí Reservar Siguiente ¿Qué seguiría Si es reservar? Mira Citas en Facebook Si tú tienes Por ejemplo Una estética Entonces esto puede ser Muy bueno Muy beneficioso Para tu negocio Porque entonces Te va a ayudar A que tengas A que las personas Puedan agendar citas Directamente A través de tu fanpage Te dedicas Por ejemplo A las uñas ¿Sí? A Ponerle las uñas Bonitas a las mujeres Bueno entonces Esta opción También puede ser Buena para ti Si tienes un restaurante También puede ser Buena para ti Si eres un consultor Y pueden hacer citas Contigo Un coach Esto también puede ser Bueno para ti Entonces Este Vamos a ver Cómo es lo de las citas En Facebook Se convierte A los seguidores En clientes Configura las fechas Y horas disponibles Muestra los servicios Que pueden Que pueden Reservar Las personas Envía mensajes De confirmación Y de recordatorio De citas Automáticamente La verdad que esto Está súper Súper bueno Mira Facebook Está buscando Voy a exprimirle aquí Mi bolsita de té Facebook Está buscando Que las personas Abandonen Cada vez menos Facebook ¿Sale? Por eso está creando Los elementos Necesarios Para que las personas Compren Este Den seguimiento Envíen mensajes Reserven citas Dentro de todo Lo que es el entorno De Facebook ¿Sale? Puedes comprar Incluso a través De Messenger Y Facebook Tiene todas Estas herramientas Y las está creando Y cada vez Está haciendo Que los clientes No se vayan De Facebook No se salgan De Facebook Y premia Entonces Facebook Mucho Aquellos que Mantienen Dentro de su entorno A sus Prospectos Y a sus clientes Entonces Puedes probar Esta opción Voy a darle Por ejemplo Aquí en Iniciar configuración Para ver Que es lo que sigue Muestra las citas Disponibles Las personas Pueden elegir La fecha Y la hora De su cita En función Del calendario Que configures Si no configuras Esta opción Deberás programar Las citas Manualmente Nota Funciona mejor Si solo ofreces Una cita En cada horario Ok Entonces Voy a dar clic En siguiente Y aquí Entonces Yo elijo Las citas Que yo puedo Permitirme ¿Sale? Vamos Suponer Yo solamente Voy a Aceptar citas Martes Miércoles Y jueves ¿Si? Y las voy a Aceptar De 9 De la mañana A 12 y media ¿Sale? Porque a la 1 y media Por ejemplo O a las 2 de la tarde Este Tengo que ir A otra parte Siempre todos los días O esos 3 días Entonces Yo lo configuro Igual ¿No? De 9 De 9 A 12 y media De 9 A 12 y media Y aquí también De 9 A 12 y media Ahí está Entonces Siguiente Ah Importante Zona horaria Seleccionada Para las citas A ver Aquí En zona horaria Para las citas Le voy a poner Ciudad de México No Le voy a poner México Si yo le pongo Por ejemplo Este Bueno Lo que veo Puedo seleccionar León Ahí está Entonces No hay ningún problema Ya seleccioné León Yo en este momento Estoy en León Guanajuato Entonces Selecciono aquí Este Mi ciudad Y Facebook Pues bueno Va a Adecuar el horario Que yo le estoy poniendo De acuerdo A mi ciudad ¿Sale? Configura Tus preferencias Para confirmar Las citas Ok Aprobación de citas ¿Cómo es lo de la aprobación De citas? Bueno Este video Es para ¿Cómo crear una Una fanpage? Pero Hay que ver Todos los elementos Que podemos Con los que podemos Contar ¿Sale? Ahorita estamos viendo Lo de agregar un botón Y lo de Y Y ese botón Tiene diferentes opciones Una De esas opciones Es Lo de la cita ¿Sale? Esto está bien interesante Por eso es que nos estamos yendo Un poquito hacia allá Aprobación de citas ¿Aproba las citas manualmente Antes de que se confirmen Los clientes? Mmm No Bueno Le voy a poner que sí Aviso anticipado Controla con cuánta antelación Y hasta cuándo Se pueden programar Las citas Sí Aviso anticipado Una hora Le voy a poner Sí Una hora Aviso anticipado Mínimo Una hora Bueno no Aquí le voy a poner Que no Fíjate Hasta lo puedes Sincronizar con Google Calendar ¿Eso qué significa? Bueno De todas maneras La notificación Te estaría llegando A tu A tu Facebook ¿Sale? A tu aplicación Sin embargo A tu aplicación De páginas Mejor dicho Porque esto es una página Aunque también la tendrías En tu página En tu App de Facebook Sin embargo Sin embargo Puedes Sincronizarlo Con tu calendario De Google Entonces Eso es bien poderoso Bien bien poderoso Porque Ya tendrías Configurada tu agenda También en tu móvil Y ahí en el móvil En Google Calendar Podrías estar viendo Este Quién es Con quién vas a reunirte Quién ha agendado cita ¿Sale? Entonces Le voy a decir que sí Y obviamente Me va a pedir Que yo elija Una cuenta Voy a elegir esa ¿Sale? Por ejemplo Le voy a decir que Permito Y Y luego Elijo con cuál calendario Deseo sincronizar Visualización De horas de inicio Selecciona las horas de inicio De las citas Dentro de tus horas disponibles Las personas Pueden reservar citas Que empiecen En esos horarios Ok Aquí es por ejemplo La duración de las citas ¿Sí? 9, 10, 11, 12 Si por ejemplo La duración de mis citas Es de una hora Pues bueno Yo lo pondría aquí 60 minutos Este Que pueden reservar Cada 60 minutos Que pueden reservar Cada 30 minutos No sé ¿Sale? Aquí tú Tú fíjalo Y entonces Le voy a dar clic En siguiente Ya está sincronizado Con mi calendario Y ahora Dice aquí Agregar servicios Y ahora Aquí me dice Agregar servicios Y dice Crea Una lista De tus servicios Muestra a las personas Los servicios Que ofreces Para que puedan programar Citas más tarde Entonces voy a dar clic En siguiente Y voy a agregar Un servicio Agrega un nombre Para el servicio 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 1 Por ejemplo ¿Sale? Todo esto es un ejemplo Si tú tienes un negocio Que se adecua Perfectamente A lo de las citas No vas a tener Ningún problema En que Crees tus Este Pongas aquí Tus servicios El precio Aquí también puedes Poner el precio ¿Sale? Entonces le voy a poner Le voy a poner Por ejemplo 499 E incluye Incluye Todo ¿Sale? Esto es un ejemplo ¿Cuánto dura La ¿Cuánto dura la cita? Dura 45 minutos Así me da tiempo ¿No? Me da tiempo De prepararme Para la siguiente cita Extra Time After ¿Qué es esto? Las personas No podrán reservar Citas que coincidan Con Este periodo De tiempo Ok Muy bien Las personas No podrán Reservar citas Que coincidan Con este periodo De tiempo Entonces aquí Yo puedo también Modificar esto ¿De acuerdo? Aquí lo voy a dejar En 0 minutos Mostrar servicio Si quieres que ese servicio Tenga una imagen En particular Bueno Este Voy a elegir Una foto de la página Por ejemplo Este Voy a usar la foto Solamente para que El ejemplo Sea más rápido Voy a guardar Y ya tengo un servicio ¿Sale? Puedes agregar Los servicios Que tengas ¿Sí? Y le voy a dar click En siguiente Ya está todo listo Para que recibas citas Te enviaremos un mensaje Cuando tu página Reciba una cita O una solicitud ¿Sale? Recordatorio ¿Sí? Mensajes de seguimiento Envía a los clientes Un mensaje automático Después de su cita Para que reserven Otra Esto es bien importante Yo te recomiendo Que le pongas Que sí Porque si lo dejas En no El seguimiento Se pierde Y el seguimiento Es una parte Bien importante De la venta Entonces vamos a ponerle Sí La programación Es en horas Le voy a dejar En horas Le voy a poner Uno Ah ok Le voy a poner Días Un día Para que El cliente Sepa un día anterior O incluso Le puedo poner Mejor horas Si le voy a poner Cuatro horas O seis horas Mejor Seis horas Después de la última Cita Ok ¿Cómo está esto? Envía mensajes A los clientes Envía a los clientes Un mensaje automático Después de su cita Para que reserven Otra Ah ok Es después de que Tomaron la cita Yo pensé que era Cuando apenas Habían reservado La cita Entonces sí Sí Este Le voy a poner Mejor Este Días Y le voy a poner Un día ¿Sale? Un día Supongamos que yo ya vi Al Al señor Patricio Vino el señor Patricio Lo ayudé Con un tema Que por ahí Traía Entonces Después de un día Yo lo vi A las 10 de la mañana Mañana a las 10 de la mañana Facebook Le envía Por mí O mi página Le envía esto Hola señor Patricio O mejor dicho Hola Patricio Esperamos Volver a verte Por aquí Y esto puede ser Incluso Una hora después ¿Sale? Una hora después Entonces Probar botón nuevo ¿Cómo lo ve el cliente? Ok Voy a agendar una cita Para el viernes 21 No hay horarios disponibles ¿Por qué no hay horarios disponibles? Pues porque yo solamente doy citas Martes, miércoles y jueves Entonces Jueves Me interesa el jueves a las 11 Mi número de teléfono Aquí ellos tienen que poner Su blada Ok 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 Voy a poner su número de teléfono 77 123 6 Otras de la cita Opcional Es opcional Si Pueden no poner nada Van a solicitar la cita Me dice que El número No es válido Bueno Si no No existe Solicitar cita Y ahí ya está La cita seleccionada ¿Sale? Le voy a dar que Listo Qué interesante Qué interesante está todo Lo que está creando Facebook Para los negocios Y es que a Facebook Le conviene ¿Por qué le conviene? Porque tú como dueño de negocio Estas herramientas Gratis Te ayudan a crecer Tu negocio Y entonces Va a ser muy sencillo Que tú crees publicidad Y sin la necesidad De un sitio web Tú puedas Conseguir clientes Conseguir clientes El centro El centro es tu sitio web Agregar citas Para empezar Agrega Tus próximas citas Al calendario Agregar cita Entonces Agrego la cita Selecciono un servicio Servicio 1 Ok Nombre de la cita Cita con don patricio Información Nada Creo la cita Creo la cita Y aquí está ya la cita Mira Si Esta Bueno Esta No No existe Esta es la que La que hizo el señor Sale Esta fue la de prueba De acuerdo Si El jueves A las 11 Es cuando La pidió el señor Dura 45 minutos Bueno Fue la La de prueba No hay ningún señor Fue la de prueba Y aquí está Sale Que interesante Está todo esto Que está creando Que está creando Facebook Sale Que interesante Entonces Pues bueno Me voy a ir a la página Nuevamente Otra de las opciones Que tienes tú En cuanto a Al Mira Aquí Como Como está el botón Reservar Puedes probar el botón Nuevamente Probar el botón Eliges el servicio Yo creo que voy a hacer Un video especial De De las citas Sale Voy a hacer un video Especial de las citas Ponerse en contacto Puede ser Contactarlos Enviar mensaje Llamar Registrarse Enviar correo electrónico Obtener más información Del negocio Ver un video O más información Este Comprar artículos Descargar una app Esto está súper Súper completo Y pues bueno Elige Lo que mejor Se adapte Para ti Para tu negocio Ahora no te quedes Solamente con una opción Prueba Prueba Porque puede ser Que tú pienses Que Este El de las citas Te va a funcionar Perfecto Y a lo mejor no Digo yo te lo estoy recomendando Pero a lo mejor No funciona así Para Un negocio Que para otro Aunque los dos El tema Sea de reservar Una cita Entonces puede ser Que para un negocio Por ejemplo La reparación De rines Lo de la La agenda De citas A través de esto No sea lo más Adecuado Si Tal vez los mensajes Funcionen mejor Entonces Para tu negocio Prueba 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 ¿Qué más? Pues bueno Nada más eso Si quieres ver Cómo luce tu página Para un visitante Dale click A este botoncito Y luego A este botoncito De tres botones Y luego elige Ver como visitante De la página Y te va a mostrar Cómo lo ve Un visitante Sale Cómo ve La opción Mira Así ve tu página Ah wow Entonces está por acá Y La tienda le deja Le muestra un mensaje Obviamente esto Me lo está mostrando Porque yo hice la prueba De lo de Reservar una cita Pero en automático La tienda Levanta La pestañita Del mensaje Y esto incita Al visitante A enviar un mensaje Sale Este Está aquí El botoncito De reservar Si quiero reservar Pues me va a abrir La opción De los servicios Y aquí Este Si quiero enviar un mensaje Pues bueno Enviar mensaje Sale Le voy a dar click En me gusta Y pues bueno Esto está súper Súper interesante No No dejes de probar Cosas Aquí en Facebook Pero recuerda Que Facebook Es un canal De comunicación Tus esfuerzos O todos tus Todos tus huevos No los debes de poner En la canasta Llamada Facebook Sale Tu centro El centro de tu negocio Debe ser tu página web Porque ahí Tú pones las reglas Y acá Facebook pone las reglas Y para Para prueba Es cómo comenzó Esto Esto comenzó Este Con Comenzó de una manera Muy sencilla Y entonces las personas Hacían Bueno sigue siendo sencillo O mejor dicho Cada vez más sencillo Pero las personas A lo que me refiero Es que las personas Creaban una página Este Y podían Podían vender Sin pagar publicidad De una manera muy sencilla Llegar a muchas personas No tenían que pagarle Nada a Facebook Pero el modelo De negocio De Facebook Todavía no estaba Bien madurado Si todavía No había madurado Y entonces Podías Este Vender un montón En los grupos Y ahora Ya no es así Ya no es así Ahora Facebook Su Su Plan Es si Te va a ayudar Con estas herramientas Gratuitas Pero su objetivo Es que tú inviertas En publicidad Ese es su objetivo Porque ese es su negocio De acuerdo Espero que este video Te haya ayudado Déjame tu comentario Te ha hablado Oscar Moreno De Aulawebmaster.net Gracias por ver el video